hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar como ya saben les he compartido anteriormente la decoración navideña de la entrada de la sala de la chimenea y del arbolito navideño yo les dejo esos vídeos por acá arribita y también al final del vídeo porque en el día de hoy quiero invitarte a que decoremos juntos la cocina de navidad así que ya está súper lista limpia por acá tengo algunas cositas para decorar así que recuerden suscribirte regalarme un like y también compartan este vídeo para que te animes a decorar así es de que vamos a comenzar empezar la decoración por este lado de la estufa y voy a mover la batidora para el otro lado porque quiero poner esta bandeja que es de mármol y el borde en dorado ahí sobre la bandeja pondré una tetera pondré su base y también la jarrita esto es súper útil a mí me encanta porque en dos minutos calienta el agua para los tés o para cosas de limpieza a un ladito pondré estas dos tazas muy curiosas porque vienen en la forma del cuerpito de santa claus este lo conseguí en rose por 6.99 me pareció muy precioso porque abajo está el cuerpo de santa claus y en la parte de arriba está la carita lo voy a lavar rápidamente para ponerlo ahí porque esto si lo usamos para el té o el chocolate en la parte de enfrente pondré esta esfera con la letra c de nuestro apellido por aquí por la estufa voy a poner estas toallitas o limpiones de cocina pague 3 dólares por ellos pero me encantan porque tienen en la parte de abajo como una troquita un camioncito en color rojo que va llevando un árbol de navidad enseguida vamos a hacer una decoración navideña con esta bandeja que habíamos hecho aquí en el canal follaje y también dos pelitas navideñas muy bonitas las pondré ahí encima y alrededor voy a ponerle todo el follaje una decoración súper fácil porque como la bandeja ya tiene esferas se ve súper lindo entonces con este quiero decorar la parte de arriba del refrigerador vamos a continuar por esta otra parte de arriba y bueno vamos a continuar por esta otra parte de arriba y bueno vamos a seguir, voy a ponerle todo el otra parte de la cocina y yo había sacado toda la vajilla de color blanco voy a usar una vajilla que tengo en color rojo y también otra vajilla navideña por ejemplo estas dos tazas las había conseguido hace como dos años para navidad estas no las voy a usar solamente quiero que se vean en la parte de arriba y voy a poner las otras tazas que estas y las usamos diariamente para el café en la parte del medio pero me encanta darle así como un colorcito que me salga con el resto de la decoración porque las puertas son de vidrio entonces se alcanzan a ver ciertas cosas aunque voy a dejar algunas cosas de color blanco porque la vajilla de color rojo no tengo completa toda la vajilla se me rompieron algunas cosas entonces los platos medianos no los tengo así que dejaré los blancos y por aquí tengo estos otros platos que estos son navideños estos los compré en big lads también hace como unos tres años ah se me olvidaba por último estos que los tenían en lavavajillas estos son para el tintico ya saben que yo soy colombiana y tomamos tintico tinto es un café muy popular en colombia continuamos la decoración aquí en la parte de la estación del café y usaré esta jarrita navideña que la compré en la farmacia civies me encantó porque es muy parecida a la otra que uso durante todo el año pero esta pues es con cositas de navidad también pondré este aviso que dice que tengas una feliz navidad tiene un trineo los renos y también unos pinitos lo más de lindos este anuncio me lo regaló una amiga este año aquí por el otro lado voy a poner esta bandeja de mármol tiene en el borde madera para poner allí el café estas son las cápsulas de café que nosotros usamos de la marca donald shop es un café con el sabor suave pero muy rico y también pondré otra jarrita más pequeña para el azúcar acá para esta otra parte vamos a usar esta bandeja que yo la tenía anteriormente ahí y vamos a poner allí decoraciones como esta vela que a mí me gusta cuando yo cocino ponerla en la estufa y dice Dios es amor a un ladito voy a poner esto que encontré que en realidad es un ornamento es una casita lo más de linda la compré en Ross por 3.99 y tiene la parte de la chimenea como un algodoncito que hace como si fuera el humo y también tiene luz por la parte de abajo lo más de lindo también voy a decorar con esta taza del muñequito de nieve esta la trajimos de México voy a poner allí los dulcecitos estos de bastón a nosotros nos gusta mucho cuando hacemos el chocolate caliente meterle el bastoncito y le da un sabor delicioso pero que encontré estos otros también que nunca los he probado voy a tratarlos porque este tiene el sabor precisamente a chocolate no sé si se hace solo la leche y ya pone uno esto pero ya después más adelante les contaré y me encanta porque parece que tuviera pelito el muñeco de nieve lo voy a poner a un lado en la parte de abajo pondré otro de las mismas tacitas y allí voy a poner estas cucharitas y tenedores que son para el postre y también para revolver pues el café o eso estas son de la compañía Temu y me encanta porque son suavecitas de silicona y tiene diferentes decoraciones navideñas en la parte de arriba del cubierto aquí les dejo el cupón de kk 5825 de Temu por si tú quieres ordenarlos pondré también este servilletero de espejo que hicimos acá en el canal y conseguí estas servilletas para que me salieran con la decoración aquí con unos copitos de nieve blancos y la servilleta en color rojo por acá en la parte de arriba yo tengo unas lucecitas que siempre las dejo ahí todo el año y son unas luces que tienen unos diamantes colgando por aquí tengo los un rinconcito que me gusta decorar y voy a usar esta funda de Ikea, cuestan tan solo $3.99 y usaré el mismo cojín que ya tenía para ponerlo ahí sobre la banca, también voy a poner este otro que dice Joy, también lo tenía y por último una cobijita de lana en color rojo. Vamos a seguir con la decoración por este lado aquí en las repisas y voy a poner este libro que compré este año y en realidad es una cajita para meter cosas pero es de navidad. No sé si se acuerdan que hace como dos años hicimos estos pinitos hermosos pero yo regalé todos los pinos que había hecho y este año me antojé de volverlos a hacer y es solamente con un conito de hicopeta. Y piedritas acrílicas, yo las estoy usando en color rojo pero vienen en diferentes colores. Es muy simple de hacer, solo con la silicona caliente, es pegar y pegar todas las piedritas desde la parte de abajo hasta arriba y ya al final solamente le ponen una piedrita en la punta y listo, te quedan unos pinitos súper elegantes. De todas maneras yo les dejo el video aquí por si quieres ver el paso a paso. Enseguida voy a poner unos vasitos que son como unos mini portabelas. También pondré ahí en la parte de abajo otro vasito con un gorrito que es la tapa en cerámica, este anuncio también de navidad y pondré a un ladito esta camioneta que es de color blanco, solamente le voy a pegar en la parte de arriba unas esferitas pequeñas para que le de un poquitito de color y vida. Estas camionetas se han hecho muy popular para cualquier época. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho el video, las ideas que te motives, algo sencillo, fácil, pero recuerden que el verdadero sentido de la navidad es el nacimiento del niño Jesús, así que les deseo una feliz navidad. No se les olvide regalarme un like y suscribirte aquí en el canal. Bendiciones a todos. ¡Chao!